Hoy en día nos encontramos en paro, básicamente, a contar desde el día de ayer, lunes primero, básicamente por un acuerdo incumplido por parte de las autoridades, ratificado en el Parlamento por el ministro Mario Marcel y corroborado también por el presidente en palabras en una nota de prensa que quiero citarte actualmente. Cuando los acuerdos se respetan, se enaltece la política. Cuando la política es predecible, se restablecen las confianzas y me parece que esta manera de actuar, no solo los temas específicos de las presidencias de las cámaras, sino en general. Después de un año y medio de negociaciones por parte de los dos gremios del Servicio Impuesto Interno, se hicieron varios acuerdos, dos de ellos desconocidos por parte del Estado y el que se firmó el 6 de noviembre del año 2023. Se había llegado a un acuerdo con ciertos montos que va en beneficio a la infraestructura de parte del Servicio y a la dotación de los funcionarios del Servicio Impuesto Interno. Nosotros, por ley, tenemos movimientos cada cierto tiempo y eso hoy en día desde la pandemia, desde el 2016, nos hemos visto estancados, siendo que funcionarios del Servicio ya tienen 8 o 9 años con este estancamiento. Hoy en día, el director de nuestro servicio, don Hernán Frigolet, que es la cabeza visible de nuestro servicio, nos ha, de cierta manera, defraudado. ¿Por qué? Porque él es el garante ante el Estado y él, en conversaciones con DIPRES, debiendo haber defendido nuestro proyecto de fortalecimiento, él de manera unilateral acordó con DIPRES de bajar los montos, lo cual rebaja en un 30% los acuerdos ya firmados. Por lo tanto, nos parece, como gremio, como funcionario del Servicio Impuesto Interno, una ofensa hacia nosotros porque, básicamente, nuestro líder nos dio la espalda. Bueno, con respecto a la situación que estamos viviendo, a la declaración de renta que comenzó el día lunes, por supuesto que tenemos el tino y el sentido común para la comunidad, este es un llamado para la comunidad, de que ellos, si existe una situación que lo apremie o que viene de un lugar lejano, va a haber atención para esos casos. Este paro, como dijo Fernando, está en evaluación cada 48 horas y hoy en la tarde vamos a determinar cuáles han sido los avances con la conversación, ya que directamente pasamos a hablar con Heidi Beckner, que es la representante de Hacienda, para ver cómo subsanamos esta situación y esperemos, por supuesto, tener una buena respuesta por parte de esta autoridad para así poner este paro y, obviamente, dar el servicio para la comunidad, que nosotros nos debemos a ellos también. Y, justamente, les pedimos un poquito de calma y paciencia en estos primeros días de la declaración y operación renta. Somos 4.200 aproximadamente, de un total de 5.000 funcionarios, por lo tanto, tenemos la mayoría de los funcionarios a nivel nacional paralizados hoy en día. Nuestro fin no es ralentizar los procesos que llevamos nuestros servicios. Hoy en día, como dijo Moisés, somos una región totalmente extensa, Cochran, Tortel, personas que vengan a hacer sus trámites, siéntanse la libertad de que van a ser bien atendidos, como siempre. No por nada somos, dentro de las instituciones públicas, premiados más de 5 veces consecutivas como mejor servicio público en cuanto a atención. Así que, siéntanse la libertad de asistir a nuestras oficinas, que van a ser bien recibidos.